Bueno amigos, así es como ya quedó la instalación Ya quedó terminada la instalación de energía de esta residencia Se pusieron un circuito de luces y un circuito de tomacorrientes Y así es como quedó arriba El tubo naranja ya lo tenía el cliente Y lo que hizo falta se le puso tubo plexiducto de color negro Bueno amigos pues ya lo tenemos Empezamos a las 6 de la tarde Y ahorita son más o menos las 11.21 Y ya tenemos el 90% colocado, instalado Luego lo que nos hace falta es meter el cable de los flipones Que solo es un solo circuito Y aquí ya se colocaron todos los accesorios Lo que hacemos es usar este conector De pvc, hacerle un agujero en medio Usamos esta punta Este solo lo metemos aquí Y luego este lo introducimos y le ponemos su seguro Y así es como armamos esta base para poder colocar nuestra lámpara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!